Ahora si me gusta, yo voy a vivir En el camino del baile, sobre mis maridos, nuestros celos En el camino del baile, sobre mis maridos, nuestros celos En el camino del baile, sobre mis maridos, nuestros celos En el camino del baile, sobre mis maridos, nuestros celos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!